Bienvenidos al programa la misión del laico en la iglesia en coinonía radio 800 am cadena baja california un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la iglesia católica y sobre todo trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven bienvenidos hermanos muy buenas tardes bienvenidos al programa la misión del laico en la iglesia que gusto que estamos juntos nuevamente hoy sábado 5 de diciembre del año 2015 ya estamos de lleno en el tiempo del adviento y estamos también ya en la época de las posadas en la época en la que todos los hombres se reúnen en el que las guerras se detienen en el que los campos de batalla los soldados que están combatiendo dejan a un lado sus armas y se abrazan este es el tiempo esperado de la navidad muchas gracias que nos sintonizan a través del 800 am muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando por internet usted también lo puede hacer a través del triple w punto tj católico punto com gracias pues a todos los que nos escuchan por aquí en el 800 am coinonía radio 5 de diciembre hermanos ya el último mes del año con un día hermoso que tenemos en nuestra ciudad estos días claros de diciembre con un cielo azul como se disfrutan con un clima cálido hemos tenido todas las temperaturas del año en esta semana ya nos llovió ya estuvimos mucho frío ya tuvimos mucho calor tuvimos vientos y pues así es nuestra ciudad y el señor hoy nos regala un hermoso día hay que aprovecharlo hay que estar con la familia hay que hacer planes para que el fin de semana lo pasemos en familia y podamos organizar toda nuestra vida de tal forma que el 24 de diciembre estemos listos preparados para que en la noche nazca el niño jesús en nuestros corazones hermanos para el día de hoy tenemos dos temas importantes ya ven que este programa se llama la misión del laico en la iglesia y es importante que veamos a nuestra iglesia como laicos como pero como personas comprometidas sabemos que no hemos consagrado nosotros nuestra vida al señor pero como laicos desde nuestra trinchera podemos ayudarle mucho a las personas que están consagradas a los sacerdotes a las religiosas y ayudar en esa tarea para que todos los hombres se salven bueno viendo la perspectiva viendo desde la perspectiva de los laicos es importante que te que sintamos la responsabilidad que sepamos la seriedad esa responsabilidad tan grande y tan seria que dios nos ha encomendado para hacer que salva trabajar para salvarnos nosotros para llegar a dios nosotros mismos y las personas más cercanas que tengamos nuestra familia nuestras personas con los nuestros compañeros de trabajo para que podamos todos algún día estar todos juntos en el cielo gozando de la presencia de dios dos temas de laicos hermanos y es seis consejos para dejar de criticar para ponernos a rezar y para enseñar a otros a hacerlo seis consejos de seis consejos vamos a hablar aquí para dejar de criticar porque es muy fácil hermanos criticar a las personas que lo hacen mal o que lo hacen bien si porque lo hacen bien y si porque lo hacen mal o porque no lo hicieron entonces hay que ver a las personas sobre todo en redes sociales tantas críticas que se ven tantas situaciones que nosotros podríamos participar haciendo oración y así y participando también de una manera activa para ayudar a tantas personas y el otro tema que traemos hoy es vamos a repasar algunas pruebas muy sencillas que tenemos para demostrar que dios existe no han tenido ustedes no les ha pasado que hay personas preparadas que no creen en dios y entablan una discusión con ustedes y no les ha pasado que se quedan sin argumentos para poder demostrar de que dios existe solo creo por mi fe pero ya sabemos que las personas que no creen en dios tampoco tienen fe no se han quedado sin argumentos para demostrar la existencia de dios de ello vamos a hablar vamos a dar aquí algunos temas importantes con los cuales podemos demostrar que dios existe vamos pues a tocar estos dos temas les invitamos a que les pedimos que inviten a sus familiares a sus amigos para que sintonicen el 800 de am coinonía radio la voz de la arquidiócesis en tu radio y el radio de la arquidiócesis y vamos a levantar todos la voz para evangelizar vamos a participar con este proyecto que fue encomendado por nuestro señor subispo don rafael romo muñoz y que el padre jeff y el padre israel lo llevan hay que seguir pidiendo por ellos les pedimos que también participen económicamente que traigan sus donativos que manden sus donativos en las diferentes formas que aquí a lo largo de la programación se les recomienda ya saben hermanos los horarios de programación de coinonía radio radio católica es todos los días de lunes a jueves a partir de las seis de la tarde y hasta las cinco de la mañana del día siguiente y los viernes empezamos a las seis de la tarde y terminamos hasta las cinco de la mañana del siguiente lunes de tal forma que inviten a sus familiares a que sintonicen coinonía radio ya que participen en este proyecto de evangelización de nuestra arquidiócesis de tijuana vamos a iniciar pues con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu creador y se renovará la faz de la tierra oremos o dios que has iluminado a los hombres con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vámonos hermanos con los seis consejos para dejar de criticar para ponernos a rezar y para enseñar a los demás a que también recen a ver hermanos a ver a nosotros nos ha pasado a ustedes no les ha pasado que que les llame muy profundamente la atención incluso hasta se incomodan cuando ven tanta gente compartiendo fotos cadenas de oración y y estos lemas que ponen en las redes sociales recen por juanito recen por parís recen por los franceses y realmente la gente lo hace será que esta gente realmente reza o solo comparte una imagen que es lo que estará sucediendo no les llegue ustedes a molestar esta situación bueno será cierto que están rezando por ellos o es nada más que quieren participar en las redes redes sociales bueno yo les invito hermanos a que cuando les pase esto pues ya no se molesten tomen aire respiren un momentito y veamos con calma esta situación hay algo bueno atrás de todo esto y el señor siempre se aprovecha de lo que ocurre a nuestra alrededor para darnos una lección fíjense nada más la gente en general o sea los creyentes los practicantes los observantes los católicos de palabra todos todos creen 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 en que creen en la oración y creen que si elevan alguna plegaria a dios esta tendrá efectos en los destinatarios por fe lo creemos creemos en dios le pedimos algo y creemos que si es su voluntad no los va a cumplir entonces sabemos que la oración no consiste la oración no consiste en enviar buenas vibras para que el cosmos se ponga a favor de alguien y que los astros se alineen generando las condiciones necesarias para que algo ocurra no hermanos nosotros los católicos creemos que nuestra oración a dios tiene efectos reales que afectan la vida de los demás incluso los católicos creemos que dios puede cambiar las situaciones si rezamos pidiendo por ellas eso es un signo esperanzador hermanos y las personas siguen creyendo en el poder de la oración nadie puede negar que esto es un don podemos rezar el mismo cristo nos enseñó a rezar y nos enseñó la oración del padre nuestro que hace un momento acabamos de decir él nos dijo que cuando nos dirigiéramos a dios a su padre así le dijéramos padre nuestro entonces qué les parece hermanos que tomemos ese salvavidas que nos regala el señor y aprovechemos la oportunidad de aprender de enseñar y de motivar en la práctica de la oración vamos a hablar de esto hermanos después de la pausa no le cambies seguimos aquí en la misión de laico en la iglesia ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de laico concierto navideño con el coro del monasterio madres brígidas de tecate el 19 de diciembre en el instituto colve colonia el florido los esperamos con los brazos abiertos con toda la alegría nuestro corazón queremos que brindarles hacer es un un momento pues de navidad que compartan con nosotros la navidad para mayores informes llamar al 6 es 4 1 89 77 34 vamos a comenzar desde las 3 de la tarde vendiendo unos deliciosos platillos para que vayan con su familia y disfruten de una deliciosa comida el concierto va a ser a las 5 de la tarde concierto navideño con el coro del monasterio madres brígidas de tecate gracias al apoyo de tu diezmo hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos hemos sido colaboradores de la esperanza formando mejores seres humanos continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia la casa común que recibe a todos de un corazón generoso nacen las buenas obras gracias por tu diezmo lo poco de uno hace lo mucho de todos diciembre mes de retribuir en algo a aquellos que nos han dado mucho ayuda coironía radio en esta navidad tus donativos son deducibles de impuestos y vives en eeuu gracias a tus donativos nuestros colaboradores recibirán su puesto al final esta navidad coironía radio agradece tu generosidad navidad con campanas con sus luces y flores ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos de regreso hermanos y les estaba platicando qué les parece si tomamos ese salvavidas que dios nos regala y aprovechamos la oportunidad de aprender de enseñar y de motivar en la práctica de la oración a ver hermanos qué les parece si dejamos de criticar si dejamos de ser ese policía en el facebook y dejemos de criticar a todo el mundo y ser más bien los pastores del facebook qué tal si somos los pastores del facebook que tomamos las buenas intenciones y las convertimos en santas intenciones aquí les dejamos hermanos aquí les vamos a decir algunas reflexiones acerca de esto a ver por ejemplo incluso hermanos de los que menos esperamos de los que menos nos imaginamos que tengan que tengan fe ellos si tienen fe tenemos que aprender a distinguirlos hermanos no todas las personas van a ser como jesús que van a ser milagros pero si tendríamos que tener la fe que tienen ellos para esperar para estar esperando que jesús que nuestro señor les realice el milagro en el mundo hermanos en el mundo hay fe no todo lo que pasa en el mundo es malo dios se manifiesta en la vida de las personas incluso en la de aquellas en los que nosotros no tenemos puestas nuestras expectativas espirituales y que no etiquetaríamos a ellos en los en las fichas que no les etiquetaríamos como como si fueran personas que evangelicen el señor es bueno y pone en sus corazones la intención de rezar aunque se quede en la intención esto es ya un primer paso un paso positivo es decir si alguien una persona nosotros sabemos que ni va a misa que que nunca le hemos escuchado que hable de dios que ni cree en dios pero pone en su en su en su muro les pido que recen por este mi mamá que la van a operar o les pido oraciones porque este me van a sacar el pasaporte podrían sacar el pasaporte y pero eso que tiene que ver para que nos los demás nos pongamos a rezar bueno la gente se encomienda a nosotros miren hermanos en esta semana que está terminando en san bernardino hubo otro incidente delictivo en los eeuu en donde personas con armas irrumpen en lugares públicos y pues hay asesinatos de personas en san bernardino en esta semana como les decía murieron 19 personas y fue en un lugar público en un en un salón de asistencia social donde se les daba atención a personas con capacidades distintas como a personas que que estaban enfermas o que estaban en sillas de ruedas y allí les estaban celebrando su posada les estaban haciendo una comida y allí precisamente allí escogieron para irrumpir llegar disparar en forma indiscriminada a todas las personas y así murieron varias personas bueno había personas que estaban en ese recinto pero que no estaban en la sala que estaban en otras oficinas al oír los disparos se metieron en las oficinas se metieron en su oficina se encerraron allí hasta que llegara la policía y pidiéndole a dios que no llegaran los asesinos hasta su oficina y una persona mandó un mensaje diciendo está pasando esto en este centro de trabajo les pido por favor que recen por nosotros y esperamos a la policía recen por nosotros porque porque vio muy cerca la muerte esta persona se manda ese mensaje se va a las redes entonces realmente estaba pasando aquello y si las personas si nos vamos a detener a criticar a las personas si son católicas o no son católicas cómo quieres que pida por ti si ni siquiera eres católico si ni siquiera crees en dios es más hace un poco hace poco tiempo discutí contigo y me decías que dios no existía porque me dices ahora que dios y existe ahora que te ves en una necesidad hermanos el consejo es que dejemos que ya no nos detengamos en pensar si la persona mereciera o no que nosotros pidiéramos por ellas que nos cuesta detengamos nosotros y pongamos a rezar por las personas que están en una necesidad cuántas en otras ocasiones hermanos recuerdan los ataques terroristas que hubo el 11 de septiembre en donde pues muchas personas perdieron la vida y las personas que estaban atrapadas en las torres gemelas se estaba incendiando la parte de arriba y se estaba incendiando la parte de abajo y ellos estaban ellos estaban atrapados entre dos fuegos irremediablemente sabían que iban a morir y aquellas escenas espeluznantes en donde las personas se lanzaban por las ventanas y caían al vacío pero sabían que si se quedaban allí iban a morir calcinadas entonces decían posiblemente tengo una esperanza si me aviento pero cuántas personas no murieron allí bueno estas personas en este incidente y también las personas que se dieron cuenta que el avión en el que viajaban había sido secuestrado y que ese avión iba a terminar estrellándose en algún blanco para hacer este acto de terrorismo también mandaron mensajes y se dieron cuenta nuestro avión ha sido secuestrado es muy probable que demoramos por favor recen por nosotros hermanos ante situaciones como estas tan adversas pues nosotros tendríamos que detenernos y hacer oración por ellas pedirle a nuestro señor que escuche sus oraciones que escuche las nuestras también y que se compadezca que por la sangre de su hijo se compadezca de estas personas si nosotros nos viéramos en una situación similar y le pidiéramos a las demás personas que rezaron las que nos parecería si realmente lo único que pasaría es que nos criticaran y que nos dijeran sabes que pues si tú nunca rezas cómo quieres que yo rece ahora por ti son momentos apremiantes entonces si hay fe en el mundo hermanos y dios tiene sus momentos si una persona jamás había rezado y si dios permite que en ese momento que tenga una necesidad una una situación apremiante en el que tema por su vida pues hagamos oración por ellos que nos cuesta y dejemos de criticar dejemos de sentirnos los policías de las redes sociales y si se trata de hacer oración hagamos oración y enseñemos también a los demás que enseñemos a los demás también a que recen a rezar porque es una oportunidad es un salvavidas que dios nos manda y en medio de la adversidad tomémonos de aferrémonos a esas salvavidas que dios nos manda el segundo consejo hermanos es que dios no quiere el sufrimiento en ninguna de sus formas es que cuando pasan este tipo de situaciones de como los que acabamos de describir de los actos terroristas hay muchas personas que dicen y es que cómo es que dios permite esto dios no permite esto dios nos hizo libres y cada persona va escogiendo si es va escogiendo el bien o el mal hay personas que no conocen a dios y de ahí depende de allí es esa responsabilidad nuestra de que todos los hombres se salven y de que conozcan a dios pero no podemos culpar a dios por las cosas que los hombres hacemos mal y nadie puede decir que dios permite que pasen estas cosas para que nosotros aprendamos una lección no así no es dios nunca va a permitir una tragedia no lo quiere además sufre más que nosotros hay quien asegura que en los accidentes que en los actos terroristas hasta dios mismo se sorprende porque porque él nos hizo libres y quiere que lleguemos a él y ante este tipo de situaciones dios también se sorprende estos momentos hermanos que dios no desea y que no los desea no son deseados ni por dios ni por nadie son oportunidades de encuentro y de conversión porque hay personas que se sienten seguras que al día siguiente van a amanecer se sienten bien pero cuando les llega una enfermedad o un evento un acontecimiento como este entonces es un momento de conversión una oportunidad para voltear a ver al señor encontrarse con él y dios en su infinita misericordia al ver el corazón de estas personas desde luego que se va a compadecer de ellos y sabemos que a un corazón contrito dios nunca lo rechaza entonces son momentos que dios nos las escogió que dios no permitió que se hiciera eso pasan estas cosas negativas porque nos dio la libertad y cada hombre decide si hace el bien o hace el mal hermanos el tercer consejo es que no dejemos que se acabe el impulso o sea ver tanta gente motivada tanta gente inspirada y conmovida es un tremendo impulso de oración y aunque muchos muchos realmente no se hayan detenido a hacer una oración real podemos aprovechar su intención y seguir animándolos es decir hermanos qué bien nos hace ir por ejemplo al santuario de nuestra virgen de guadalupe en la ciudad de méxico te llenas de energía ves a la gente orando ves los sacrificios ves las ofrendas florales ves todas las misas que se celebran y desde luego que te contagia entonces tenemos que aprovechar esta inspiración esta motivación de la gente para que a nosotros también nos motive y hermanos les recordamos que la oración no es una campaña que tiene una fecha de término no hermanos la oración es una forma de relacionarnos con dios y estas campañas pueden ser el momento de inicio de esa relación para muchos entonces aprovechemos la oportunidad aprendamos y enseñemos a rezar a los demás nosotros mismos entremos en esa comunicación con dios que dios nos ofrece no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos recemos continuamente y enseñemos a los demás a rezar vamos a continuar después de la pausa no le cambien ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión del diciembre mes de retribuir en algo a aquellos que nos han dado mucho ayuda coironía radio en esta navidad tus donativos son deducibles de impuestos y vives en estados unidos gracias a tus donativos nuestros colaboradores recibirán su puesto al final esta navidad coironía radio agradece tu generosidad navidad con campanas con sus luces y flores casa de retiro salud y bienestar ofrecemos cuidado las 24 horas para todo tipo de necesidad guardería de 7 de la mañana a 7 de la tarde nutrición y atención específica personalizada instalaciones adecuadas consultas geriátricas sin costo adicional cariño y respeto para cada huésped y medicina homeopática y tradicional recibimos personas a partir de los 65 años estamos ubicados en fraccionamiento el lago para mayor información comunícate al 5 26 57 69 o al celular 6 6 6 4 2 85 21 87 estamos también disponibles en el correo electrónico casa salud y bienestar arroba hotmail.com casa de retiro salud y bienestar para una vejez digna es la una de la tarde 28 minutos ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos hermanos el cuarto consejo para dejar de criticar ponernos a rezar y enseñar a otros hacerlo es que visibilicemos al invisible es decir hermanos muchas personas se han aprovechado para visibilizar situaciones terribles argumentando que ocurren desde hace mucho tiempo y que nadie rezaba por ellas pero hermanos lo hacen de una forma incómoda de una forma morbosa haciendo la verdad que no den ganas de rezar entonces nosotros como apóstoles debemos tener debemos tomar nuestro rol de profeta donde anunciemos y también denunciemos valgamos de estas oportunidades y sigamos mostrando el rostro sufriente de cristo no sólo para informar sino para ayudar a los demás a comprender que nuestra oración como iglesia es importante dicho de otra forma hermanos nuestro señor espera que nos sumemos nosotros como católicos que nos sumemos a esta batalla espiritual con una actitud espiritualmente activa hay muchas cadenas de oración que mandan así morbosas también que tratan de asustar a la gente que el mundo se va a acabar y si lanzan un misil y en el cielo se ven señales miren ahí están las señales de las que nos habla el evangelio y van a decir el fin está cerca hermanos no se trata de que se lancen campañas para asustarnos nadie sabe ni el día ni la hora y el hecho de que veamos una señal en el cielo no quiere decir que son las señales a las que se refiere el evangelio detengamos realmente a ver qué es lo que está pasando en el mundo el santo padre en cada cada día nos manda un mensaje que recemos por las necesidades que hay en el mundo si hay quienes manipulan las redes sociales y los medios de información porque hermanos cuando hace un par de semanas fue el atentado en parís porque en cuestión de segundos ya se había regado la información y en segundos todo el mundo sabíamos en todo el mundo sabíamos lo que estaba sucediendo en parís pero si ese mismo día en la mañana en siria en irak estaban matando también gente inocente con la bandera de que tenían que hacer respetar la libertad de estos países y decían que isis y los grupos fundamentalistas están matando gente inocente pero ellos también estaban matando gente inocente pero esto no salió en las noticias lo que sí salen en las noticias son los actos terroristas que hay en parís y no es que estemos defendiendo una postura o la otra simplemente que hay motivos para estar rezando pidiéndole a dios que nos regrese que nos devuelva la paz en el mundo dios no quiere la guerra dios quiere la paz por eso es importante que pidamos esa paz que tanto necesitamos paz interior en cada uno de nosotros mismos paz en nuestra ciudad en nuestro país y paz en el mundo porque si no tenemos paz hermanos pues no vamos a poder llevar a cabo todas nuestras actividades y como es anhelada esa paz en estos países nosotros a veces no pedimos fervientemente como debiéramos por esa paz porque la tenemos pero qué pasa en los otros países en las ciudades en donde no se les ha permitido seguir rezando donde se les ha negado donde son perseguidos simplemente por ser cristianos y tienen que emigrar tienen que dejar todo toda una vida detrás para irse a otro país y salvar la vida de tal forma hermanos que hagámoslo de una manera objetiva hay motivos para rezar si si los hay y necesitamos pedirle a dios también hagámoslo con de todo corazón el séptimo el quinto consejo hermanos que se nos da es que nos detengamos primero que primero nos detengamos cuántas veces nos hemos comprometido en las redes sociales y en vivo y en directo a rezar por alguien entonces detengámonos y sinceramente hagamos una parada en el día y ofrezcamos esa oración que tantos necesitan de nosotros hay personas por las que de las que nadie se acuerda entonces pidamos por ellos y el territorio más difícil de misionar es el propio corazón nosotros vamos descartando todo lo que creemos que no nos sirve pero detengámonos porque hay personas por las cuales nos comprometimos a orar y no lo estamos haciendo pero lo más importante es que hay personas que necesitan que requieren urgentemente nuestra oración y nosotros no lo estamos haciendo entonces cuántas veces felicitamos a alguien en su cumpleaños le decimos voy a pedir mucho por ti o vemos la ansia de alguien y le decimos voy a pedir mucho por ti pero no lo hacemos entonces a ver hagamos cuentas si estamos pidiendo por todas las personas por las que nos estamos comprometiendo y el sexto el sexto la sexta recomendación hermanos para dejar de criticar para ponernos a rezar y enseñar a otros a que recen es que recordemos que no le estamos hablando al aire cuando rezamos hermanos no es que le soplemos a una hojita o a un o a una pluma para que se vaya por el aire no la tesis aquí lo importante es que cuando recemos creemos que pasan cosas no porque nuestras no es porque tengamos buenas vibras y deseos y que nuestros deseos se teletransporte no nos engañemos y no nos confundamos no aquí lo que sucede es que dios pone su mirada y atención en nuestros deseos y en nuestros anhelos dios pone su mirada en la generosidad y en la rectitud de nuestros corazones y si es su voluntad nos concederá las gracias que tanto le pedimos hermanos es con dios con quien entablamos esta conversación creer en esto ponerlo en práctica y confiar en la respuesta de dios es un don que no debemos dejar de compartir así que pongámonos a rezar tomemos esta esta salvavidas que nos da el señor que nos ofrece el señor y seamos conscientes que cuando rezamos no estamos diciendo palabras al aire si lo hacemos con rectitud de corazón con honestidad si le pedimos a dios realmente dios nos concederá cuánto le pidamos él es el que se encarga dejemos en manos de dios nuestras intenciones pidamos por los demás pidamos por nuestros difuntos por la paz en el mundo por tantos niños que están sufriendo en las guerras por tantos niños que están sufriendo por el narcotráfico realmente detengámonos a pensar en el poder de la oración y hagámoslo frecuentemente a las doce del día pongan la alarma en su reloj o en su teléfono y recuerden que a las puras doce o a la hora que ustedes indiquen deténganse un momento y pídanle a dios por todas las necesidades que tienen vayan ante el santísimo aprovechen si está el templo vacío vayan ustedes aprovechen la quietud que haya en este lugar y allí ante el santísimo pídanle a dios con mucho fervor con muchas con mucha confianza en dios y nuestro señor si a nosotros nos conviene nos irá concediendo cuánto le pidamos es importante hermanos que pidamos con fe y que invitemos a los demás a que oremos nosotros ahí en la oficina tenemos una costumbre y si no podemos a las puras doce a la hora que podamos aprovechamos y tenemos una imagen de la santísima virgen de guadalupe y allí ante ella rezamos el ángelus tratamos de hacerlo todos los días y allí nos detenemos un momentito pedimos por la unidad de las familias por la unidad de por las familias de todos los que trabajamos en la oficina por nuestros clientes por nuestros amigos le pidimos el espíritu santo que nos ilumine para que podamos tomar las mejores decisiones y hacemos las oraciones pues que necesitamos allí en ese centro de trabajo entonces ustedes pidan en familia tómense unos minutos pero que no se les pase el día que todos los días se rece que recemos unidos en familia en la casa para que sintamos esa hermandad y que tengamos siempre la paz hermanos muy bonito el tema que nos tocó desarrollar en esta tarde y vamos a pasar luego luego al siguiente tema en donde la pregunta es existe dios hay un dios pues traemos una serie de argumentos que nos hacen salir convencidos de que dios realmente existe y también es importante que no nos quedemos sin argumentos cuando alguien nos pregunte o nos pida que le demostremos que dios si existe entonces hermanos existe dios hay pruebas el siguiente tema hermanos pues nos ofrece razones honestas y directas para creer en la existencia de dios entonces hermanos por ejemplo ustedes no les gustaría que alguien le mostrase de una manera simple la evidencia de la existencia de dios sin forzar nada ni tener frases como solo tienes que creer bien pues aquí te vamos a platicar hermanos honestamente alguna de las razones que sostienen que dios si existe pero primero tenemos que considerar que cuando se refiere la existencia de dios la biblia dice que hay personas que han visto suficiente evidencia pero que ellos han suprimido la verdad acerca de dios en cambio para aquellos que quieren saber si dios está allí el señor dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón antes de ver los hechos que manifiestan la existencia de dios pregúntate si dios existe quisiera conocerlo y aquí entonces están algunas razones que debemos de considerar cómo vas a querer encontrar a dios cómo vas a encontrar a dios si no quieres encontrarlo si todos los días te busca y tú no lo quieres encontrar vamos a continuar hermanos después de la pausa ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos gran viaje a roma y tierra santa ven con nosotros te invitamos del 27 de marzo al 6 de abril 2016 conoce galilea nazaret cafarnaún mar de galilea y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río jordán jericó mar muerto jerusalén belén el santo sepulcro estaremos visitando la tierra natal de san francisco de asís si en roma estaremos en audiencia general con el santo padre el papa francisco y con la seguridad de que dios nos conducirá el padre papías guiará este gran viaje para mayores informes comunícate a los teléfonos 6 6 4 1 88 96 06 o también 6 6 4 3 75 0 9 80 del 27 de marzo al 6 de abril 2016 anótate ahora es tiempo gran viaje a roma y tierra santa vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón moringa coinonía del árbol de la moringa salud para tu cuerpo y mente 100% natural y 100% orgánico contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas antiinflamatorio analgésico antiasmático antianemia activador del metabolismo purificador protector del hígado anti hipertensivo hidrata moviliza los líquidos del cuerpo fortalece músculos y huesos además de mejorar la alerta mental la memoria y la capacidad de aprendizaje moringa coinonía de venta en coinonía radio o comunícate al 608 36 52 ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos ya estamos de regreso hermanos y estamos tratando de tener algunos argumentos que nos permitan no quedarnos callados cuando se nos pregunta acerca de que si Dios existe entonces vamos a ir rapidito rapidito con los argumentos que les recomendamos que tengan muy a la mano para poder demostrar que Dios existe el primer argumento es la tierra hermanos la perfección que tiene la tierra hermanos el tamaño de la tierra es perfecto el tamaño de la tierra y su respectiva gravedad contienen una capa delgada compuesta en mayoría de nitrógeno y oxígeno que se extiende a 80 kilómetros sobre la superficie de la tierra fíjense nada más hermanos si la tierra fuese más pequeña sería imposible que tuviese atmósfera como es el caso del planeta mercurio si la tierra fuera más grande su atmósfera contendría hidrógeno libre como júpiter entonces la tierra hermanos es el único planeta conocido equipado con una atmósfera compuesta por una mezcla adecuada de gases que dan sustento a las plantas animales y a los seres humanos la distancia hermanos la distancia es el primer argumento el segundo es la distancia que hay entre el sol y la tierra es perfecta si estuviéramos más alejados del sol nos hubiéramos congelado si estuviéramos más cerca del sol nos hubiéramos quemado entonces la tierra permanece a una distancia perfecta del sol mientras rota alrededor de su eje permitiendo que la superficie entera de la tierra sea perfectamente calentada y enfriada cada día si ustedes con este argumento no creen que dios existe quién es el arquitecto que hizo esto quién es el físico que diseñó la tierra y que nos enseñe los mapas y los planos y que nos diga cómo fue creada la tierra si no es que lo hizo dios ahora la luna nuestra luna tiene el tamaño y la distancia de la tierra perfectos para su atracción gravitacional la luna hermanos crea las mareas y los movimientos de los océanos de tal marea de tal manera que sus aguas no se estanquen y al mismo tiempo evita que estas mismas aguas inunden los continentes hermanos vayan a encenada váyanse por la carretera que va pegada al mar y que les toque un día claro y que les toque con el mar tranquilo ese mar parece alfombra y se ve hasta el infinito cómo crea cómo pensar que alguien lo haya creado que no haya sido dios en esta semana en estos días que tenemos unos días tan hermosos claros vaya nada más para que comprueben la existencia de dios en ese camino espectacular en donde por qué las aguas del mar no están inundando el resto de la tierra por qué precisamente tienen ese límite por qué precisamente tenemos la distancia justa perfecta entre la tierra y el sol que nos permite disfrutar estos días entonces que alguien nos explique quién lo construyó el otro el segundo argumento hermanos para creer que dios existe es el agua el agua hermanos este elemento incoloro inodoro y sin sabor aún así ningún ser viviente puede sobrevivir sin el agua las plantas los animales y los seres humanos están compuestos en su mayoría por agua entonces por qué es que las características del agua son únicas y especiales para la vida fíjense tiene los puntos de ebullición y de congelamiento inusualmente altos el agua nos permite vivir en un ambiente de temperaturas cambiantes mientras mantiene a nuestros cuerpos a una temperatura de 37 grados centígrados el agua es un disolvente universal y esta propiedad del agua permite que miles de químicos minerales y nutrientes sean transportados a través de nuestros cuerpos y hacia los conductos sanguíneos más pequeños el agua es también químicamente neutra sin afectar la composición de las sustancias el agua hace posible que la comida medicinas y minerales sean absorbidos y usados por el cuerpo esta maravilla hermanos quién la creó quién fue el inventor del cuerpo humano quién fue el inventor del agua fíjense nada más tiene una única tensión superficial que permite que las plantas pueda fluir hacia arriba a pesar de la gravedad lo que lleva agua y nutrientes vitales hasta la copa de los árboles más altos hermanos por qué las plantas de trigo las plantas de maíz y los árboles no se caen por qué están erguidos por qué crecen hacia arriba si existe una fuerza de gravedad en la que pues cómo se sostienen las raíces los sostienen pero cómo hacen para precisamente de la tierra irse hacia arriba y no ser vencidos por la fuerza de gravedad pues es por la atracción que tiene el agua y esa propiedad que tiene el agua de quién la creó no se han puesto a pensar lo vemos tan normal tan natural pero vean el milagro de la vida entonces 97% del agua que tenemos está en los océanos pero en nuestra tierra hay un sistema diseñado que remueve la sal del agua y luego la distribuye por todo el globo la evaporación toma el agua de los océanos deja la sal y forma nubes que son fácilmente movidas por el viento para que dispersen el agua sobre la tierra para que la vegetación los animales y las personas la podamos tener es un sistema de purificación y abastecimiento que sustenta la vida del planeta es un sistema de reciclar y reusar el agua hermanos ya tenemos tres argumentos que nos demuestran la existencia de Dios ¿quién diseñó el sistema del reuso del agua con la evaporación y las nubes y la lluvia? hermanos aquí en Baja California después de muchos esfuerzos de años de estudios de juntar los recursos por fin pudimos tener una planta desaladora y costó millones de pesos crearla y no nos alcanza para poder dotar de agua al Valle de Guadalupe y no es una planta perfecta porque los vitivinicultores no confían al 100% en que esa agua se le haya eliminado totalmente la sal pero tenemos toda la cosecha de uva que está en peligro por la falta de agua ¿y qué es lo que nos hace falta? pues la lluvia y la lluvia hace este proceso de eliminar la sal del agua y que sea distribuida a través de todo el globo entonces ¿quién creó esto? ¿quién fue el físico que creó las condiciones para que se evaporara el agua se formaran las nubes y luego cayera la lluvia? pues ese es el argumento que tenemos para demostrar que Dios existe a mis hijos yo les digo cada vez que partimos un aguacate o una manzana cuando vemos la belleza la perfección que hay en las frutas que hay en las verduras cuando cocinamos les enseño el aguacate partido a la mitad con el hueso y ves el verde oscuro de la cáscara los diferentes tonos de verde y amarillos que hay en el centro del aguacate y luego el hueso y yo les digo a mis hijos les enseño el aguacate y luego les digo y luego dicen que Dios no existe y a mí me gusta decirle esto a mis hijos porque ¿quién es capaz de crear un aguacate? simplemente algo tan simple una flor hermanos el océano el mar una puesta de sol son gratis ¿quién lo creó? si alguien lo hubiera creado ¿no creen que ya nos estuvieran cobrando una cuota por admirar el sol? ¿o por poder disfrutar un aguacate? desde luego que el aguacate lo siembran lo cosechan lo distribuyen y eso tiene un costo pero ¿y el agua? el agua con el que con el que regaron ese aguacate ¿de dónde viene? ¿ustedes creen que si alguien hubiera creado las puestas de sol o el mar por admirarlo no se estuvieran cobrando ya? entonces hermanos son regalos gratuitos de Dios que tenemos que valorar y que tendríamos que tenerlo siempre a la mano para demostrar la existencia de Dios entonces el universo hermanos con su perfección ¿quién lo creó? los científicos dicen que hubo una explosión que fue el Big Bang y que de allí se creó el universo ¿pero quién hizo el Big Bang? ¿quién puso la energía para que el Big Bang se diera? los científicos coinciden que hubo alguien antes que provocó el Big Bang y pues unos dicen que es una fuerza pero nadie puede explicar el origen de esa fuerza entonces mientras más conocemos mientras más se conoce la ciencia mientras más experimentos se hacen se coincide de que hay un ser supremo y nosotros por la fe creemos que es Dios y que es Dios el creador de todo lo que vemos en el universo el ADN hermanos la información que viaja a través del ADN de las personas el universo que opera por las uniformes leyes de la naturaleza todo lo que estamos haciendo a diferencia de cualquier otra revelación que haya habido con otra persona Cristo vino y dijo que fue su Padre quien nos creó hermanos no vamos a alcanzar de revisar todos los argumentos la siguiente semana seguimos revisándolos hasta aquí nos ha llegado el tiempo nos vemos y nos escuchamos la próxima semana que Dios nos bendiga a todos gracias por habernos acompañado en esta emisión la misión de laico en la iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su iglesia y de su iglesia